María, danos tu bendición para que nunca caigamos en ninguna tentación Pues toda dichosa suerte está María en tus manos Haz señora consigamos tus hijos buena muerte María, danos tu bendición para que nunca caigamos en ninguna tentación Pues toda dichosa suerte está María en tus manos Haz señora consigamos tus hijos buena muerte La bendición del Padre, el amor del Hijo, la gracia del Espíritu Santo Sean con nosotros ahora y siempre La bendición del Padre, el amor del Hijo, la gracia del Espíritu Santo Sean con nosotros ahora y siempre Amén 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 Amén